Estoy listo para hacer mi clase de yoga hoy. Ya que estamos así, mi amor, vamos lentamente a pasar los brazos arriba como si fuéramos unas alitas de pez. Y poco a poco levantas tu pierna lentamente, lentamente y sostienes. Respira por la nariz y suelta por la boca. Baja, ahora la otra. Lentamente, respira por la nariz y suelta por la boca. Lento, muy lento. Ahora baja tus brazos, despacio, y relaja tu cuello. Lento, lento, lento. Sacude, sacude, sacude. Relaja, relaja. Cierra tus ojos, cierra tus ojos y pon tu mente en blanco. Relaja, relaja. Eso es. Tú puedes hacer todas estas posturas en tu casa. Es muy sencillo. Únicamente tienes que intentarlo. Ayuda muchísimo para que tú puedas tener concentración en el colegio y en tu vida cotidiana. La yoga es un ejercicio muy bueno para los niños. Prácticalo en casa.